Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Parting Ticumbus in Simulator y aquí estoy, más o menos, bueno, no te lo dejé en el último capítulo, la verdad es que no porque he estado jugando fuera de cámara un poquito para conseguir dinero y he puesto algunas cosas, he puesto esto, ¿vale? que es como un, pues para que no pasen de ahí al aparcar y esto hace que me paguen, creo que son 5 dólares más por hora o 2 dólares más por hora creo que era, ¿vale? entonces ahora me están dando bastante pasta, he puesto mucho más de esto me falta poner, creo que, 4 o 6 parkings más para terminar esta zona no me tienen mierda que te reviento hijo de puta, vale vale, y hay algunos coches que me están pagando hasta 80 pavos o sea que no está mal, no sé cuánto me va a dar este, a ver vale, y tengo 3.363 que puedo mejorar algunas cositas 19 pavos, vale, 19 pavos ya sé por qué ha sido es por, vale es porque ha estado un poco tiempo aquí dentro, vale lo que tenemos que llegar es al nivel 3, ¿vale? para mejorar algunas cositas y ganar 10.000 pavos pero puedo comprar tanto el rodad concreto como el grond de asfalt que lo voy a hacer tengo algo, ah mira que guapo, tío esto mola coño estos cambios de luz son la hostia, ¿eh? vale, ya tenemos esto de asfalto ya no hay tierra ni mierdas, ¿vale? había otra, para comprar otro que no sé lo que era vale, están llegando muchos coches, tío uy, ya viene el tonto este cada vez que veáis a alguien correr sacar la porra porque mira, ahora viene y le hago a tu puta casa ya está, no hace falta más ya no me pinta hasta dentro de un rato, claro y con el otro que intenta robar también lo mismo porque yo voy a llevar el nivel 3 y que empezará a traer empleados, tío ah, mira, rodad asfalt ah, tenemos concreto ahora vamos al rodad asfalt, vale vale ¿qué ha cambiado esto? no sé qué ha cambiado pero me parece bien pero bueno, me van dando puntos para subir al nivel 3 así que he estado y eran 1500 más para lo siguiente, puede ser ah, no, no, no mira, mira esto es lo que hemos comprado ahora se nota, tío vale, hay mucha basura, tío tengo ocho de basura que me pone ahí pero no sé dónde coño está la basura sé que aquí hay una bolsa de basura que no he podido recoger porque se ha bugueado qué putada, tío esta se me ha bugueado y está aquí dando por culo, tío y este igual se le va a limpiarlo bien, canasta mira qué chulo está quedando madre mía con su florecita y te tengo que llenar otro de flores porque las florecitas hace que paguen 0,01 más y este tío porque aparca tan mal también aparcan mal aquí apuesta o cómo va la cosa estaría bien que te pusiera cuántos puntos es la reputación 3 hijo de puta hey get the hell out of here bye, señor 74 pavos me paga este bien dale pa' afuera vale para tener más reputación 95 pavos me paga este empezamos a llegar a los 100 pavos por what? que me parece bien hostia esto no me he visto yo que se había arreglado oh esto es para el segundo piso que por cierto creo que esta zona de aquí también va a ser nuestro si esto va a ser nuestro también y hay más mierda para recoger no me jodas hombre bye 103 pavos oh yeah chaval y ha sido por poner esto puede ser si tiene pinta tiene pinta que ha sido por el por el suelo 98 madre mía loco lo que no sé si tengo que lo de lo que pone a la derecha de gana 10.000 no sé si tengo que llegar a 10.000 o tiene un contador de lo que voy ganando y cuando llegue a 10.000 ya viene el tonto este a tu puta casa vale tengo que dormir voy a comprar lo otro voy a comprar lo otro que es en un momento ay tío que mal está esto vale level 2 necesito necesito el level 3 vale oh que bonito está quedando tío así me mola 81 pavos vale igual ahora me pagan más de 102 pavos y había que limpiar también un poco tiene que estar todo en la mierda ya viene otra vez el caco mierda este de paca veis lo que compras es el limitador de parking vale que dan 5 puntos este da 10 mira dame 3 de estos y los pondré vamos mejorando que si hombre que si tranquilo joder y esto está bien dejarlo abierto porque no viene nadie venga loco dejamos esto en un momento que si que voy hay dos coches tío que si tranquilo 107 pavos 134 madre mía que puedo pedir más ahí 108 perfecto vale tengo para pintar lo otro 3 no no joder loco es que no voy a hacer nada como lo tengo empleado tengo que hacerlo todo yo vale creo que es ahora bastante fácil llegar a los 10.000 ah pues me faltaría solo 1 me faltaría 1 ya lo tendría vale y me faltaría 1 2 3 4 5 6 6 de esto estaría voy a ponerlo esto de aquí tengo que comprar 6 vale y esto vale vale todo esto ya está puesto ahora es pues decoración no hay más a ver si mira voy a intentar colocar aquí esto que no se para que es 4 kilos no se exactamente que va a hacer pero puedo ponerle uno de estos por ejemplo ah si vale yo estoy poniendo ya a tope tío me da igual lo que me interesa es que me paguen más no se si intentar conseguir el level 3 o llegar a los 10.000 porque igual llegar a los 10.000 no lo se tío está pensando igual con los 10.000 compramos otra zona y entonces luego ya más fácil llegar al level 3 pero creo a ver tengo que mirar esto primero loco joder no tengo que llegar al level 3 por huevos o sea que los 10.000 pavos en verdad ahora mismo como que sobra es que me me renta comprar hombre luces tío pero es mucha pasta voy a comprar cuatro de estas y una de estas o sea me he gastado no se cuanta pasta en eso pero bueno pero las luces también es guay ya viene el tonto aquel su puta casa vale tengo una de estas y cuatro de estas que ya veremos donde se pone donde se pone esto ah vale vale uy que bueno uy que bueno vale 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 174 me acaba de dar uno aquí otro aquí otro aquí y otro aquí pues creo que voy a empezar a comprar esto para que se vea todo de noche y veáis bien y no tengo que estar ahí tocando en edición vale ¿a dónde colocamos esto? aquí me he gastado pasta mira aquí va otra me acabo de gastar ah vale aquí hay otra vale ya no puedo poner más pues justo no me sobra una fuck bueno para luego 97 ¿dónde están los de ciento y pico tío? ahora venga que quiero comprar más cosas para que esto suba tío a ver hola 5 de cada tío voy pesado puede que tengas prisa pero yo también tío es que mal está esto del inventario leñe joder voy esto que le pasa ahí va que esto le da el micro que también se atascan ahí loco tantos se van eso sí que esto tengo que ponerlo bye voy tío ¿cuánto me falta? me faltan 17 para reputación total entonces eliminando la basura ya lo tengo ¿o cómo va la cosa? me faltan 7 tío ¿en serio? puta casa hombre qué cabrón es para afuera vale me falta nada tío para subir voy a poner como 5 flores más vale voy a colocar esto por aquí mismo vamos a seguir por esta parte tío level 3 sí señor bien level 3 podemos contactar a alguien jajaja podemos contactar a alguien ah sí portero que encima trabajan de 10 a 6 de 18 a 2 qué dices se te ha contratado a 3 qué dices pero cuánto tengo que pagarles cada mes 200 pavos qué bueno las luces tío qué está pasando con las luces ya han fallado tengo que 5.000 pavos más o sea creo que voy a tener que comprar los guardias y todo esto ya porque igual si aumentamos esta zona ya hacia la derecha o lo que sea una segunda planta todo esto vamos a ver el ordenador es que quiero ver el ordenador tío como no puedo cerrar todo esto ah parking haría 2.000 pavos 8.000 pavos esto madre mía qué hora es las 9 de la noche vale voy a contratar este y como no se ve una puta mierda gracias por su mierda se lo agradezco y quiero ver cuánto me cobra no sé si será el día tío es el problema o ya está o ya está desbloqueado y lo tengo ahí ¿sabes? auto no entiendo esto es que te he explicado muy poca cosa aquí tío en serio al juego le falta un tutorial porque te van explicando las cosas poco a poco ¡eh! hola señor usted viene a trabajar a sentarse vale necesito un coche que salga tío ya ¿dónde deja la basura? ¿eh? ¿pero has cobrado? ¿pero has cobrado? sí vale 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 tío perfecto pues necesito la basura vale aquí está en serio no puedo cogerlo porque está ¿en serio? necesito un cleaner también madre mía igual lo que debemos de hacer es ampliar algo ¿ampliamos el parking 2? lo ampliamos vamos a ampliarlo ¿y dónde está? no me digas que saque yo de allá ¿y qué coño hago yo aquí? mierda me acaban de pintar hijo de puta pues eh ah igual ganan 200 pavos por las horas que están trabajando a las 10 voy a contratar a otro ya sabes que te digo y lo guardas también si es cada vez que vienen me cobran vale o sea me van a cobrar 500 pavos a las 10 me van a cobrar 500 pavos a las 10 vale he metido guardas para no estar yo haciendo gilipollas ahí esto también me lo quiero llevar ahora no puedo llevármelo porque se ha bugueado es que es increíble ahora hay que darle patatitas patatitas ¿sabes? pataditas vale ahora tenemos guarda ¿y el guarda? hey get the hell out of here vale son las 8 vale ¿y cuánto necesito? 3000 vale ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí chaval vale ahora es comprar muchos botes y empezar a pintar y que empiezan a venir coches a saco tío vale 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 y es igual que esto así 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o sea 18 18 es mucha pasta muchísima pasta tío ah mira se intercambian y el guarda el guarda que va dando vueltas por ahí y si viene el otro corriendo por aquí y se pone a pintar que como lo pillas ah fences esto es level 4 esto que es tío decoración en nivel 3 claro esto ya oh máquinas chaval 1500 hola hey get the hell out of here pero guarda la madre que te parió con esto ganamos pasta imagino que habrá que ponerlo por aquí ah lo puedo poner donde yo quiera al lado de la basura luego de cofesu plis ah que toco oh en serio pero no es una máquina de refrescos tío que pasa si meto una en serio tío madre madre lo parió eh por cierto te podría poner la otra farola ahora que lo veo va yo si vengo aquí ahora te voy a poner supli 100 pone 10 dólares pero a cada uno o como va la cosa pero bueno voy a dejar lo que es este vídeo por aquí vale ahora que llega el los paquetes eh han comprado 3 vale el guarda va a hacer algo ah esto lo voy a dejar fuera porque lo compran desde afuera mira 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 pero le vas a dar o no hey get the hell out of here vale 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 voy a poner la nueve nueve zonas de parking más vale vamos a poner a la izquierda mismo y dejaré lo que es el vídeo por aquí vale si me faltaría otra nueve ya tendríamos esta zona habría que ponerlo también de de ese level o sea de este de bueno no se como se llama como este de aquí vale pero caben nueve coches más más dinero por hora perfecto así que nada ostia tengo 176 pavos solo perfecto bueno vamos subiendo ahora vale y eso así que nada espero que os haya gustado este vídeo si os dejáis un buen like hasta el contrato que os haya parecido y nos vemos en el próximo vídeo a ver saludo